Estamos en la recta final. La Celeste viaja a Asunción para enfrentar a un Paraguay motivado. Este martes desde las 19.30 horas palpitamos el gran duelo. Y a las 21 horas Uruguay sale a la cancha en busca del partido y acercarnos a la clasificación. Eliminatoria Rusia 2018. Paraguay Uruguay. Martes 21 horas en vivo. Por BTV. Presenta Coca-Cola, Puma, DeMarco, Creditel, Canarias, Pilsen, Macromercado, Barraca Europa, Sancor Seguros, Médica Uruguaya. Pinturas Subinil, Schneck, Cololó, Punta Ballena, Oca, Swat, Vinos Santa Teresa y Antel.